Mi nombre es Constanza Arena, directora ejecutiva de Cinema Chile, la agencia de promoción internacional del cine y del audiovisual chileno. ¿Por qué hay que estar en Canes? Porque es el mercado más grande e importante del mundo. Este año nosotros tenemos una presencia privilegiada e inédita, con tres largometrajes de directores chilenos en la quincena, más un corto en la misma sección, otro corto también en la Cinefondación. Por lo tanto, este año vamos a marcar una fuerte y contundente imagen país en este lugar que convoca a todos los profesionales de la industria cinematográfica del mundo. Este año estamos muy contentos porque vamos a tener una vez más presencia en Canes. Nuestra presencia en Canes como país ha ido creciendo todos los años. Recuerdo aquellos años en que íbamos muy poquitos a Canes, luego empezamos a crecer, empezó a asistir una mayor cantidad de productores y directores, pero hoy día podemos decir que vamos en forma organizada, que tenemos una presencia muy profesional en el mercado, con un stand, con espacio para que los productores puedan tener reuniones de negocio y además haciendo una gran labor de difusión de nuestros autores a través de sus contenidos, de sus obras y de ellos mismos, digamos, como talento de exportación. Van aproximadamente 42 chilenos. Tendremos bastantes actividades, dentro de las cuales destaca el cóctel para la delegación chilena en Plage de Palme el día 20, allá cerca del Palais. Habrán premies mundiales del verano de los peces voladores, va a estar también la premier de Magic Magic, la premier de Alejandro Jodorowsky, también tenemos dos cortos seleccionados. La presencia de Chile en realidad se ve bien fuerte, hay un buen contingente de gente, hay un par de screenings en el mercado con Jorge López y con May Talverdi. Este año 2013 voy a Canes básicamente en un marco de promoción de locaciones y capacidad instalada de Chile para encontrar productores, directores y locacionistas que estén interesados en filmar en Chile. A diferencia de Cinema Chile, nosotros promocionamos locaciones y servicios. Cinema Chile proporciona propiedad intelectual, por lo tanto nos consideramos complementarios y socios en la difusión de las potencialidades que tiene Chile. Esta es la tercera ocasión que voy al Festival de Cannes. Las tres veces que he ido ha sido gracias a la postulación a la misión que hemos tenido la suerte como festival de ganar. Lo que ha sido muy importante para nosotros porque Valdivia, en términos estrictos, es la distribuidora, sin serlo, que más películas exhibe de Cannes en Chile el mismo año del Estreno Mundial del Ministro Festival, digamos. Yo tengo una línea de producción de dos tipos de proyectos. Tengo proyectos que son como un poco más comerciales y proyectos que ya van por un lado muy artístico que incluso rosa con distribución en galerías de arte y ese tipo de proyectos. Y la gracia de Cannes es que está todo el infinito universo donde yo puedo trabajar con todos los proyectos. Orgulloso de por quinta vez poder ir a Cannes en representación de 17 directores entre largometrajistas, cortometrajes, documentales. Es algo que empezamos hace siete años ya. Para mí va a ser la primera vez que esta película se ve afuera y que puede poder mostrar exactamente la dimensión de lo que es una película chilena que tiene muchas locaciones, que tiene muchos paisajes y que cuenta una historia que es verídica de la zona. Mi foco es viajar a vender la película Las Cosas Como Son de Fernando Lavandero. Es una película muy premiada que ha estado bastante festivales y la idea es venderla a varios territorios para su distribución internacional. Creo que Europa es un mercado interesante para la película y creo que puede quedar seleccionada en muy buenos festivales también. Mi otro proyecto que llevo es un proyecto que se llama Hermanitos, es sobre los parras. Es un proyecto que tiene una coproducción con Colombia y México y busco tratar de conseguir una gente venta y poder vender o pre-vender la película. Yo descubrí Cinema Chile porque lo veía en internet con respecto al tema de las marcas sectoriales buscando cuando, no sé, hace seis años, cuando recién estaba partiendo el proyecto. Había un proyecto en internet de esto como la marca sectorial. Y siempre lo encuentro una muy buena idea porque la verdad es que nosotros como productores tenemos que vivir articulando. O sea, es lo mismo que hacer una película en el fondo. Que hayan tres películas chilenas en la quincena da más gloria, más todo lo que ha venido produciendo el cine chileno. Hay un aura del cine chileno que creo que da mucho más impulso y que está mucho más abierto el mercado a poder recibir. Lo que es Cinema Chile para nosotros es básicamente lo que faltaba para que el cine chileno se conformara y se consolidara como una cinematografía de nivel mundial. La labor de Cinema Chile para potenciar el cine chileno en los mercados internacionales, para articular lo que son los futuros proyectos, me parece que es una oportunidad maravillosa. Creo que Cinema Chile es un regalo del cielo para nosotros los cineastas. Ha venido a suplir una falta enorme que teníamos y creo que lo bien que lo hacen, lo bien que lo han hecho hasta ahora, marca una forma de ver el cine chileno para el futuro que es fundamental. Y Cinema Chile este año además ha ido creciendo, ha ido profundizando su presencia. Hemos corroborado con gran alegría como hemos despertado el interés de todos los principales festivales del mundo, también de la coproducción internacional por venir y asociarse con productores nuestros, venir a filmar a Chile. Por lo tanto esperamos también con los eventos que tradicionalmente hacemos ampliar nuestra convocatoria, fortalecer nuestras redes y beneficiar en ese sentido a todo el sector audiovisual.